Bien, y hacemos un recuento por las cifras más recientes del coronavirus en el estado para este pasado fin de semana. Arkansas reportó un total de 712 nuevos casos positivos de COVID-19 y seis nuevas muertes por el virus el 4 de junio. Actualmente, un total de 97 personas están hospitalizadas debido al virus. Hasta ahora, 11,498 habitantes de Arkansas han fallecido por COVID-19. Alrededor de 1,59 millones de personas han sido vacunadas contra el virus. Recuerde que el virus sigue aquí y es importante no bajar la guardia en el combate y prevención del coronavirus.